Oye, negra, díselo tú, mayito. Se la dije, aquí va Gary Correa, lo busca el aurich Gary Correa, centro. Go! Yo fue árbitro a punto Gary Correa, porque el remate se le envía a Insela, evidentemente choca en la cabeza de Celi, lo mata ahí, on top. Pero la tira para arriba, la sombrea, no, no está claro que la sombrea, no, que es para tejada la pelota. Pero yo no sé, porque de ahí la pelota podía ir con rumbo al arco también. Sé que es el ahí, y grano, 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 grano. Y ya ganó, Chris Alves, bien habilitado, Chris Alves, bien. Go! Go! Y se supone que ya yo no estoy, preparado para hacer testigos. Y cuando ya estaba calificado, en vez de desarmarse, se metió a la piscina sin flotador. Si no sabes nadar, hermanito, no te metas a la piscina, ¿no? Pero bien Chris Alves, ¿no? No, bien Chris Alves, todo lo que quiere. Mendoza y la roja le pega a Siciliano. ¡Vamos, Leste! 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 ¡Vamos, Leste!